El eclipse simplemente está recalibrándonos para que podamos dar un salto cuántico, un salto en la conciencia y tomemos conciencia justamente de la relación que tenemos con nosotros mismos y con los demás, la forma que tenemos en vincularnos con los demás. Por supuesto que ninguna relación que esté sostenida desde el verdadero amor, desde la autenticidad, desde la pureza, desde la inocencia, desde la conexión profunda con un otro, no va a caer. Simplemente se están recalibrando las energías para dar un salto hacia un siguiente nivel más expansivo, desde el verdadero amor. Así que este eclipse anular en Libra viene a traer justamente esas reflexiones profundas. Que seamos conscientes de sembrar nuevas formas de relacionarnos. Tomemos conciencia de expresarnos con amor, soltar los miedos, expresar lo que sentimos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que realmente anhelamos desde el corazón, lo que realmente soñamos y queremos manifestar y crear en nuestra vida con otra persona, por ejemplo con la pareja o también con amistades. ¿Qué vínculos seguimos sosteniendo y qué vínculos es necesario ya soltar? Es tiempo de cerrar ciclos, de ser conscientes. ¿Qué vínculos seguimos manteniendo y desde qué lugar nos seguimos relacionando? Esto trae un aprendizaje grande a todos este eclipse. No importa del signo que seas, donde esté tu sol, si eres de Acuario, de Libra, de Aries, de Capricornio, del signo que seas, el eclipse nos afecta a todos. Y está muy relacionado con los vínculos, con las relaciones. Justamente qué tipo de relación queremos seguir sosteniendo. Porque se están transformando los vínculos más profundos. Seamos conscientes o no de esto. Así que te traje hoy unos códigos sagrados que te van a ayudar mucho en este proceso de transformación profunda que viene a traer el eclipse. El primero que te traje hoy es el del amor propio. Porque si no hay amor propio y no nos amamos justamente a nosotros mismos, no podemos vincularnos, relacionarnos desde el verdadero amor. Por eso te traje este código que es tan importante que lo puedas hacer por lo menos 21 días seguidos. Y es el código sagrado 877. Y si no sabes qué son los códigos sagrados de Agesta, porque eres la primera vez que estás por aquí, primero te doy la bienvenida. Mi nombre es Guillermina. Vengo compartiendo hace muchos años herramientas gratuitas aquí en las redes, en el canal de YouTube Centro Manoluz, y aquí en Facebook y por Instagram. Y por supuesto que también doy talleres online, que esos son arancelados, que si quieres saber más sobre los talleres, escribe aquí debajo en los comentarios la palabra talleres y te paso toda la información. Más, hoy quiero compartirte estos códigos sagrados de Agesta, que son una forma de orar, de conectar con el cielo, con los seres de luz, con los ángeles, los arcángeles, y podemos hacer milagros con los códigos sagrados. Oramos con números, sin la interferencia de nuestra mente, que por lo general es muy ruidosa. Y los códigos de Agesta se activan 45 veces. Puedes hacerlo con un collarcito con perlitas, o si no como yo, que los hago con las manos, como siempre les muestro, más como el público se renueva, como dicen, y llegan seres nuevos acá a la página, siempre les comparto como los hago yo, brevemente con las manos. Son nueve veces por cada dedo, y nueve por cinco, 45. Son tres veces acá, tres veces acá, y tres veces acá. Y así son nueve veces por cada dedo. Y todos los códigos sagrados se activan 45 veces. Podemos hacerlos en cualquier momento del día, y la cantidad de códigos que quieras al día. En la mañana, en la tarde, en la noche, haciendo tareas del hogar, en el transporte público, en la fila, que estés en el supermercado, por ejemplo, en cualquier lugar. A la mañana ni bien te despiertas, a la noche cuando te estás por acostar, por ejemplo el 28-20, que es para descansar mucho mejor. Y estos días justamente del eclipse, y los días previos, me han escrito muchas personas con falta de descanso, que se sienten súper agotadas, con mucho estrés, con mucho cansancio, que no han podido descansar bien. Bueno, ese código que es el 28-20, los va a ayudar muchísimo a descansar súper bien. Y vamos a hacer el del amor propio, que justamente es para el autoestima, para fortalecer, para elevar el autoestima, que es tan importante. Con todo el poder de mi intención, activo el código sagrado del amor propio. Repite esto después de mí, y vamos a hacerlo juntos. 877-877-877-8777 877-877-8777 877-877-877-877-8777 877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877 877-877, código sagrado activado, hecho está, gracias, gracias, gracias. Y así de fácil y de simple se activan los códigos sagrados de la gesta. Hoy puedes estar sintiéndote eclipsada, literalmente, así como este eclipse que viene a mostrar esta transformación profunda en nuestros vínculos. Puede ser que te sientas con ganas de estar más en silencio, de descansar más, de tomar más agua, de relajarte, hacer, por ejemplo, ejercicios de estiramiento, no tanto hoy de fuerza, porque puede estar el cuerpo más agotado, entonces toma más agua, haz yoga, ejercicios de tai chi, de chikung, eso te va a ayudar muchísimo. Y el código sagrado también que te traje es el del autoboycott, tan importante este tema, y dice así, código sagrado 593 del autoboycott. El miedo al éxito lo puede experimentar cualquier persona en algún momento de su vida, entonces cuando estás ahí alcanzando el éxito, según lo que sea para ti el éxito, aparecen muchas veces los miedos. Entonces si te estás autoboycottando mucho, activa el código sagrado 593, que se activa en 45 veces, al igual que este que hicimos del amor propio. Y otro código importante es aprender a controlar la propia mente, ya que la mente está muy inquieta en estos momentos y justamente a veces ese diálogo interno negativo hace que bajemos la frecuencia vibratoria y le abramos las puertas a ciertas energías discordantes, a esos pensamientos intrusivos que nos hacen creer cosas que no son reales, así que estar atentos a nuestra propia mente. El código sagrado para aprender a controlar la propia mente es el 85. Recuerda activarlo 45 veces, puedes hacerlo durante 21 días seguidos, una sola vez al día es suficiente y verás muchos cambios. Y un código sagrado también importante es el de la concentración, porque si estás muy dispersa, muy disperso, justamente no puedes enfocarte en tu propósito, en lo que realmente quieres manifestar en tu vida. Entonces para que puedas estar más concentrada, más concentrado, activa el código sagrado 00, que es el doble cero, el de la concentración. Y para finalizar, activa el código sagrado de la gratitud, que es el 4 veces 3, como lo digo yo, o también se puede decir 3333 o 3333, como te quede más cómodo decirlo. Yo siempre lo digo 4 veces 3 y es como me resulta más fácil a mí. Tú hazlo como sientas. Vamos ahora a activar el de la gratitud. Los demás, anótalos, así no se hace tan largo el video. Y recuerda que ayer hice un vivo hablando sobre el eclipse, casi una hora, así que te invito a que vayas por allí. Lo hice en YouTube y en Facebook. Vamos a activar el de la gratitud. Con todo el poder de mi intención, activo el código sagrado de la gratitud en este día de eclipse, de transformación profunda en mis vínculos. Gracias, gracias, gracias. Cuatro veces 3, cuatro veces 3, cuatro veces 3. 4 veces 3 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 código sagrado activado hecho está gracias, gracias, gracias así de simple y maravilloso y escribe aquí debajo para decretar yo suelto y confío en el proceso de la vida y si quieres saber más sobre el taller de Jogo Pono Pono que estoy dando en este momento que lo puedes hacer hoy mismo es online para poder soltar y confiar ser conscientes de que todos somos uno limpiar y borrar memorias dolorosas del subconsciente para poder crear una nueva realidad con esta técnica maravillosa hawaiana ancestral poderosísima que está transformando la vida de miles de personas en el mundo escribe aquí debajo la palabra crea y te paso toda la información de mi taller libera desbloquea y crea te espero allí escribe crea solo los que escriban crea les paso toda la información detallada compartan este video si sienten que les fue de utilidad con sus seres amados para que se puedan beneficiar también de esta información denle me gusta si les gustó y suscríbanse que es gratis bendiciones Dios bendice su bien aprovechen estas energías disponibles que trae el eclipse momento poderoso energético de gran transformación en nuestros vínculos en nuestra forma de relacionarnos con los demás gracias por estar ahí